Acepta que lo hizo bien y ya Pero gente, si, si Da igual Estos clips, para que, pues para que digáis eso Pues, joder, que bueno, le ha hecho literalmente 4 WQ Pero si, vale, chavales ¡Qué sacada, Dios mío! El ojo ninja Leg, what? Que bueno es What the fuck Madre de Dios, ¿ha hecho eso en serio? Hostia puta Que sacado, Dios mío Es muy bueno Esta os sirve, tío, esta, chavales